Primer año del Centro Educativo Terapéutico ALAS. Conversamos con el doctor Jorge Oliveira. Significación de la fecha, proyectos, entre otras cosas. Sin ninguna duda, hoy estamos cumpliendo un año en que este establecimiento fue oficialmente inaugurado a través de la ordenanza del Ministerio de Salud Pública. Parece ayer nomás que estuvimos trabajando intensamente a través del Ministerio de Salud Pública y de la municipalidad para que se pudiera cristalizar y pudiéramos trabajar. Y hoy ya hace un año. Uno mira hacia atrás y ¿qué ha ocurrido a lo largo de este año? Durante este año mirando hacia atrás vemos simplemente trabajo. Mucho trabajo con mi esposa, con mi equipo, con mi familia, trabajando intensamente para tener este establecimiento con un equipo excepcional de neurólogos, de psiquiatras, de todo el espectro de profesionales que hacen a que un chico con discapacidad pueda mejorar. A esto se suman convenios con casi todas las obras sociales. Con todas las obras sociales porque este centro está categorizado a través, valga la redundancia, de la Junta Evaluadora dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Y está una nómina de la Lista Nacional de Centros con Discapacidad. Y está categorizado con la letra A, que es lo máximo que existe en el país. Por lo tanto, cualquier obra social o cualquier afiliado a una obra social alcanza con mirar en el registro de establecimientos habilitados y aparece el Centro Educativo Terapéutico ALAS. Un año que implica desafíos y muchos proyectos seguramente. Sin ninguna duda ha significado muchos desafíos, muchos de ellos se han cumplido. En este momento está habilitado este establecimiento para integración, para estimulación y el Centro Educativo Terapéutico. Y estamos ya armando para otro grupo de chicos para la rehabilitación que es lo último que existe en el país. Doctor, felicitaciones, gracias. Al contrario, gracias a usted y quisiera también expresar mi agradecimiento a mi esposa, a mi familia y a todos los profesionales que confiaron en nosotros y que están trabajando con nosotros, que son más de 50 profesionales que todos los días están aquí trabajando, buscando lo mejor para los chicos de la provincia y de zonas aledañas. Así que, muchas gracias.